¿Sabías que existe otra pandemia que está entre nosotros hace más de 40 años? No todo es coronavirus. Y el virus que lo causa no se previene con un par de víctimas. Se previene usando preservativos. A diferencia del coronavirus, este virus no da síntomas por muchísimo tiempo hasta que ya es demasiado tarde. Por eso es importante que te hagas el test. Por vos y por los demás. Hacerte el test es tu derecho. Te esperamos el primero de diciembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a estar toda la jornada en el Hospital Felipe Heras para asesorarte. Gracias. 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 Gracias.